Sueños que tienen las chicas Es enorme La puerta está por aquí ¿Qué es todo esto? ¿Una casa? También tengo otras tres casas de vacaciones en Japón Y tres en el extranjero Aunque normalmente vivimos en esta de aquí Esta es la cocina Hay cuatro puertos con baño Tenemos una bañera en cada piso Los chicos ¿Algo que nos quieras decir aparte de eso? Estoy un poco nervioso por lo que voy a hacer ahorita ¿Qué vas a hacer? En este hermoso estadio Con esta linda gente Llevamos siete años, dos meses De lo mejor que me ha pasado en la vida Y yo sé que alguien Allá arriba, que es tu mamá Te va a encantar ver esto Me gustaría cantarte conmigo ¡Coño! ¡Gracias!